que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol total arrancamos con ecuatorianos en el exterior nos vamos hasta territorio inglés donde el día de ayer vivimos una mezcla de emociones primero después de tres años un ecuatoriano volvía a ser titular en el marco de la premier específicamente en el partido donde se enfrentaron el west ham united y el brighton jeremy sarmiento arrancó este partido como titular lastimosamente el extremo ecuatoriano tuvo que ser sustituido apenas al minuto 13 después de haber sufrido una molestia muscular el partido terminó empatado 1 a 1 estamos esperando el dictamen oficial de qué es lo que le pasó a jeremy sarmiento pero preliminarmente se pudo conocer que estaría más o menos fuera de las canchas durante seis semanas en el peor escenario esto quiere decir que probablemente esté recuperado un poco antes rápidamente empezamos a pensar en la selección nacional pensando claramente en la fecha fifa que se viene en enero si es que se llega a confirmar el peor escenario quizás se pueda complicar porque son seis semanas y tendría que recuperarse físicamente pero si es un poquito menos tres cuatro semanas yo creo que no va a tener ningún problema en sumarse a la selección para la siguiente fecha fifa lástima por jeremy sarmiento que empezó a tener minutos regularidad en la máxima división de la premier hoy el brighton después de 14 partidos disputados ocupa la séptima casilla con 19 unidades vámonos ahora a la copa de el rey arranca la ronda número 1 el valladolid en condición de visitante derrotó 1 a 0 al marcha malo gol anotado al minuto 89 desde el punto penal lo hizo roque mesa gonzalo plata fue convocado este partido pero prefirieron cuidarlo no le dieron minutos pasemos a otro partido tremenda goleada del villarreal 8 goles a 0 contra el victoria fútbol club en este partido si tuvo minutos pervis estupiñán en realidad arrancó como titular el partido y estuvo presente hasta el minuto 63 por lo que el villarreal también avanza a la segunda ronda de la copa de españa vámonos a otro partido el casereño cayó como local 2 a 1 ante el pon ferradina el equipo donde milita aquí que saberío avanza a la siguiente etapa el extremo ecuatoriano fue titular en este partido y fue sustituido al minuto 67 importante quique sigue sumando minutos cambiamos de país nos vamos hasta bélgica se están jugando los octavos de final de la copa de bélgica el krs gen y el brujas empataron 3 a 3 en los 120 minutos el partido se definió en la tanda de penales donde el brujas avanzó derrotando 5 goles a 3 al gen vamos a destacar que ángelo preciado ingresó en el segundo tiempo a la altura del minuto 85 jugó el final de los 90 los dos periodos de alargue no pudo patear penales lamentablemente el equipo del ecuatoriano se despide de la copa y habrá que estar atentos hoy en la tarde más o menos a las 3 el estándar lieja se mide al verskot seguramente moisés caicedo será titular en este partido pasemos ahora al fútbol mexicano se están jugando las semifinales en la liguilla el día de ayer tigre se midió al león partido que terminó 2 a 1 a favor de los locales ángel mena en el león fue titular y estuvo presente hasta el minuto 80 realmente dejando muy buenos rendimientos creo que mena está haciendo partidazos como para que león se lo piense esta posibilidad de que salga e incluso para que a mena lo llame un equipo importante lamentablemente león arrancó ganando al minuto 57 con gol de jan meneses y se dejó empatar prácticamente en la parte final el empate llega al 90 y el 2 a 1 llegó al 95 león en la revancha necesita por lo menos un gol para avanzar a las finales de la liga mexicana y recuerden hoy en la noche a las 10 pumas contra atrás washington corozo versus aníbal chala hablemos un poquito de barcelona sporting club dos novedades de cara a lo que será la temporada 2022 todavía con el futuro del técnico por definirse hablo mucho en realidad el día de ayer alejando al faro moreno y me parece que el tema continúa en el aire repito mi percepción es que gustos no va a continuar en barcelona la próxima temporada pero es percepción esperemos a que haya información oficial novedades en cuanto a la plantilla dos bajas para la próxima temporada la primera sergio lópez este volante que destacó mucho en realidad en delfín en aucas en barcelona me parece que no se consiguió acomodar nunca estaría fuera del equipo para la próxima temporada lo que están pensando es en prestarlo o en buscar finalizar su contrato definitivamente pero es un hecho que no va a estar el próximo año y de la misma manera pasaría con mario pineida en cambio acá barcelona estaría analizando la posibilidad de un préstamo al fútbol brasileño específicamente al fluminense así que mario pineida podría por fin dar ese paso que quizás le falta para terminar de madurar irá probablemente al fútbol brasileño una liga competitiva lo que sorprende de esta transferencia es que barcelona no está buscando una venta sino un préstamo novedades dos posibles bajas todavía la continuidad de gustos en el aire hablemos un poquito de la final que se viene este fin de semana día domingo 7 de la noche en el estadio banco guayaquil independiente contra ml novedades en cuanto a que puede presentar o no cada uno de los entrenadores ojo en ml se prevé que facundo barceló sea titular en este partido hubo preocupación después de su salida en el partido contra el manta aparentemente todo bien empezó trabajando de manera normal y arrancaría como titular este día domingo de igual manera jackson rodríguez tendría muchas chances de empezar este partido como titular siendo marcador izquierdo esas novedades por ahora en el entorno de md si nos vamos al otro lado independiente del valle hoy confirmó la periodista joana calderón que alan minda está siendo intervenido quirúrgicamente debido a una lesión en su rodilla aparentemente una rotura de ligamentos es lo que tendría alan minda una pena porque es un futbolista bastante joven que había empezado a destacar en independiente chico muy rápido encarador velocista le hizo un muy bonito gol a la liga deportiva universitaria lástima que sale lesionado y se pierde las finales también se pudo conocer el tema de las entradas aparentemente estaría prácticamente lleno ya el estadio banco guayaquil no quedarían entradas para lo que será esta gran final del fútbol ecuatoriano estaremos seguramente hablando un poquito más de la final probablemente hoy o si no el día de mañana semana claramente importante para el balompié nacional cerramos de esta forma el vídeo si te gustó dale me gusta comenten en la parte de abajo gracias siempre esto es fútbol total nos estaremos viendo en un próximo vídeo